Nos dirigimos ahora al norte de la provincia de Córdoba, precisamente a la Sociedad Rural de Jesús María, porque allí se realizó una nueva reunión técnica sobre malezas resistentes. Este evento fue organizado por la Red Agrícola de Vigilancia Tecnológica, más conocida como Ravit, y la empresa UPL Argentina. Dialogamos en esta oportunidad con los técnicos de la institución de esta empresa y con el ingeniero agrónomo Luis Lanfranconi, especialista en malezas. Este es el informe. Nosotros venimos construyendo una red de información, una red de datos. Son 120 variables que tomamos en 156 sitios en el norte de Córdoba y estuvimos trabajando todo el verano, desde la primavera, que empezamos con los análisis de suelo, hasta todo el verano, trabajando en el relevamiento de plagas, malezas, enfermedades genéticas, fertilización, biotecnología, todas las variables que construyen la producción. Y a partir de esta primera reunión empezamos a volcar a toda la red todos los datos que nosotros relevamos. La idea de esta reunión particularmente es volcar todo lo referido al asunto malezas, discutirlo, vos viste que la dinámica es una dinámica de taller, no es una dinámica de presentación. Mostramos todo lo que relevamos durante el verano, lo discutimos, discutimos las cosas que salieron bien, discutimos las cosas que salieron mal y aprendemos sobre eso. Esta metodología, con la ayuda de expertos como Luis Lanfranconi, que particularmente nos acompaña hoy en el asunto de malezas, siempre busca construir aprendizaje hacia adelante sobre la experiencia transcurrida. Nosotros siempre buscamos primero medir, primero digitalizar la agricultura, convertir los datos en información, buscamos después expertos y buscamos que los expertos nos dejen una enseñanza que nos permita tomar mejores decisiones para la campaña que viene. Concretamente lo que hoy pretendemos de esta primera jornada, que van a ser varias, cada tema va a tener su propia jornada y su propio experto, buscamos que nos deje una enseñanza, un algoritmo, algo que nos ayude a tomar mejores decisiones. Nosotros desde UPL estamos apoyando esta iniciativa de Rabbit desde hace unos años, donde la última campaña se monitorearon un millón y medio de hectáreas en el centro norte de Córdoba, donde se evaluaron más de 120 variables, donde se miden distintas situaciones, digamos, productivas dentro del cultivo de soja y maíz, y se miden esta brecha que hay entre el potencial, digamos, de rendimiento de la media de esa población de productores y el promedio, digamos, de resultado, de resultado, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la toma de decisión y aislando un poco el ambiente de esa toma de decisión, ¿no? O sea, hay que decir cuánto realmente, usando ese paquete tecnológico, cuál es la brecha de rendimiento, de resultado adicional que se puede obtener, utilizando toda esta información para sacar un mejor provecho, ¿no? Para anticiparse, sabemos que el tema de las malezas, como vos comentás bien, es un tema bastante crítico, que hoy, digamos, no hay una solución integral y definitiva para el problema, entonces también tenemos que tener una mirada un poquito más estratégica, de trabajar programas donde mezclemos ingredientes activos. Desde UPL la verdad que tenemos un muy buen porfolio de soluciones, donde combinamos distintas tecnologías, recientemente, bueno, se había lanzado en el cultivo de maíz, es un poco tiempo dinámico, es un premergente para control de malezas de hoja ancha, destacándose en lo que es control de yuyo colorado y de rama negra, que en la zona es una maleza preocupante, pero también para empezar a rotar otros modos de acción y mezclas de productos que tenemos en desarrollo en la compañía, que van a ser una solución en el corto plazo. También desde UPL trabajamos lo que es Lifeline, que es un producto que puede ser aplicado en la post-emergencia de maíz para un control bastante amplio de malezas gramíneas de hoja ancha, obviamente en los eventos que son resistentes a glufosinato de amonio, o sea, hoy hay muchas herramientas que están en la mesa como para obtener ese mejor resultado de control. Este fue un año donde muchos herbicidas que tienen comportamientos erráticos fueron fantásticos, muchos herbicidas que tienen muy buen comportamiento disminuyeron la persistencia porque se terminaron lavando. Va a haber malezas, va a seguir habiendo maleza, hay un entusiasmo muy grande por los perfiles de humedad pensando en los cultivos de los cereales de invierno. Yo siempre digo, bueno, acuérdense en el norte de Córdoba que no es una zona para hacer doble cultivo, tratemos de almacenar la mayor cantidad de agua posible para poder pensar en que vamos a tener un muy buen cultivo de estival, digamos, o sea, o la nueva soja, o el nuevo maíz, o el nuevo soro granífero. Las malezas van a seguir estando, tenemos que seguir prestando atención a tener control de las malezas más problemáticas, que es lo que mencionaron los productores acá. Yuyo Colorado por los escapes, no alcanzan los herbicidas que estamos utilizando, siempre vemos escape, eso es manejo. El eucine, que lo mencionaron, Urocloa, que es un problema en el centro norte de Córdoba, Cloris, que sigue siendo un problema, donde muchas de ellas tienen que ver con la toma de decisión de los herbicidas a utilizar y, por el otro lado, la oportunidad en el momento de la aplicación.